Walter Patricio Arizala, alias Guacho, era un sanguinario guerrillero ecuatoriano que Colombia conoció en noviembre de 2017 luego de la muerte de nueve erradicadores de cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco. En abril de 2018 secuestró y asesinó a tres comunicadores ecuatorianos del diario El Comercio. Desde entonces se volvió objetivo militar de alto valor para los gobiernos de Colombia y Ecuador. De su zona de injerencia era la costa nariñense donde manejaba rutas de narcotráfico. Walter Patricio Arizala, alias William Quiñones y conocido como Guacho, nació en la provincia de Esmeraldas, en la frontera colombiana con Ecuador, hace 28 años. Hace 12 años cruzó la frontera y en 2007 se unió a las FARC a la columna móvil Daniel Aldana, que hizo parte del proceso de desmovilización en 2016. Allí llegó a ser jefe de guerrilla y tenía a su cargo 25 hombres. Con ellos llegó a la zona veredal de Junín, pero pocos días después se fue y formó una disidencia conocida como el Frente Oliver Sinisterra, que maneja los negocios del narcotráfico en la zona desde los cultivos hasta parte de la distribución. Fue formado como explosivista, siempre militó en la zona del río Mira y se movió por toda la frontera entre Esmeraldas y Mataji, la misma en que él y parte de su familia tenían sus bienes. Fue conocido cuando el exministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lo acusó del asesinato de nueve campesinos en el río Mira y su rostro fue público por la entrevista lograda por Noticias RCN. Más adelante se supo que su grupo fue el responsable del secuestro y homicidio de los tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador y de una pareja oriunda del país vecino.